¿Qué haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? Y además no puedo, ya nunca, nunca había llorado, libre de goce, marcado, y nunca, nunca había llorado, libre de goce, marcado, un amor, justicia? ¿Qué haces llorar? ¿Qué haces llorar? ¿Qué haces llorar? ¿Qué haces llorar de mí? Y sabes que muy bien, que yo no sé vivir, me voy a emborrachear, cuando sabes de ti, que sepan que hoy me voy a emborrachear. Por fin, muchachos. ¡Viva la gloria! ¡Eso! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, ahora escúchenos a nosotros! Y dice, un, dos, tres, si yo nunca, nunca había llorado, este lado, y vernos, marcado, y nunca, nunca, nunca había llorado, y vernos, con amor, familia. Por qué me haces llorar, y te voy a emborrachear, si sabes que muy bien, que yo no sé sufrir, me voy a emborrachar, a no saber de ti, que sepan que hoy me doy, que hoy me emborrachear. Por ti Saludos, comadre Ay, qué maravilloso Vamos a bailar Este es un Con reto Con reto Báilalos Ay, este es un Con reto Con reto Báilalos Ay Esta noche de victoria Esta noche Esa noche Báilalos Esta noche Que se escuche esa batalla Que se escuche Que se escuche Esta noche Que se escuche Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aina! ¡Vamos, amigos, que no es peor! ¡Aina! Pido, por favor, que la manera mas atenta a él Me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame verte ya Entonces, déjame vivir Porque no me comprendes que soy yo No me traigo el doctor de denuncia No has nada que decir, no solo adiós Así es que déjame verte ya No, 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 yo no me recitaré No, a perderte nunca aunque me desviles Por ese desprezo que sentes por No, no, yo no me recitaré No, a perderte nunca aunque me supliques Si te amo yo la me sienta y me va a dar bien Y no, ya no creo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor No, no, no No tengo amor ni tengo nada Que no, que no 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 Pues déjame pipir Porque no me comprendes que soy yo No, 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 no te negocia Para nada te decido solo adiós Así que déjame irme que ya A ver este lado No, no, no Yo no me resignaré A perderte nunca aunque me castigues Por ese desprecio que siempre son No, no, no Yo no me resignaré A perderte nunca aunque me castigues Y no, 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 no Yo no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada